David, querido, ¿cómo estás? Chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos, como dijeron ustedes, en la Fundación Gastón y con data nueva, porque el 13 en realidad se va a realizar este sorteo del bono solidario. Recién Rubén nos contaba de que se pasó para el domingo 13, así que para toda la gente que está ahí atenta, ojo, en el bono dice 12, pero en realidad va a ser el 13. Pero para saber todo esto y las actividades que están realizando aquí en Fundación Gastón, estamos justamente con su fundador. Rubén, muy buenas tardes, cuéntenos un poquito esto del 13, ahora esto del bono. Sí, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia y al estudio ahí, a Guido que nos acompaña. Sí, justamente hemos decidido hacer el sorteo el día 13, estratégicamente para que la sociedad sepa más de lo que estamos haciendo, porque el día domingo, ese día tenemos un evento grande acá, donde hay mucha convocatoria y justamente Lotería Chaqueña nos acompaña y puede ese día a las 17 horas, vamos a estar haciendo este sorteo del bono solidario que por suerte, gracias a Dios, queda la última semana en tratar de vender lo último que nos queda para poder generar los recursos que nos hace falta para sostenernos en las deudas que hay pendientes. Justamente le iba a preguntar cuál es el fundamento de hacer este bono solidario que está necesitando Fundación Gastón. Sí, nosotros hemos dejado de percibir una ayuda mínima que recibíamos de agosto del año pasado y hasta el día de hoy de parte de Lotería Chaqueña, que eran 200.000 pesos para cubrir mínimamente algunos gastos y entonces nos quedó pendiente gestionar ante las autoridades que comprendan lo que estamos haciendo y no pudimos lograr el apoyo económico y hemos decidido en esta instancia hacer este bono que va a ayudar a resolver parte de la deuda que tenemos y buscando también, tenemos un sentido muy humanitario para seguir haciendo nuestra labor, que es fundamentalmente ayudar a una comunidad vulnerable, ustedes habrán visto y parte de la sociedad se dará cuenta de lo que ustedes van a mostrar, de la gran tarea social quizás y hoy puedan comprender que es inédito en la provincia del Chaco porque tenemos muchísimas actividades y son totalmente gratuitas. ¿Cuánta gente participa acá en Fundación Gastón? Nosotros hemos superado los 1.000 encriptos durante este año y lógicamente tiene las situaciones difíciles como creo que todos están atravesando pero no hemos dejado de trabajar, seguimos apostando a la comunidad y es por eso que buscamos el acompañamiento de todos, tanto ustedes, los amigos periodistas, los medios, que sepan que lo que estamos haciendo acá es tratar de evitar el flagelo que invade a nuestros niños, a nuestros jóvenes que es la inseguridad, la inseguridad es un tema pendiente, entonces como hemos sufrido y sabemos parte de cómo se puede resolver, hemos creado esta institución maravillosa para ayudar al que no tiene posibilidad de ir a un club, a una institución, a una academia a practicar algo, acá le ofrecemos todo eso gratuitamente. Ahora, la última semana de este bono solidario, ¿cómo puede hacer la gente si quiere adquirir este bono? Sí, únicamente hoy se usa mucho Mercado Pago, Fundación Gastón Ok, es el alias, de cualquier punto de la provincia nos pueden enviar lo que deseen comprar y nosotros acá a través de los celulares le enviamos la prueba de la compra y ya entran, le vamos a solicitar todos los datos y el troquel que va rellenado ya que se le mete en la urna, así que hoy tenemos la posibilidad de decirlo que estamos muy cerca de cumplir este objetivo, pero hacía falta el acompañamiento de ustedes para que parte de la provincia sepa, que nos acompañe, que no dude que todo lo que estamos haciendo es para salvar a una comunidad que realmente nos necesita, porque hoy es muy difícil para todos ellos. O sea que si la gente quiere adquirir este bono a través de las redes sociales del club. Sí, del club nos consulta o vienen en el mismo bono que vamos a publicar, figura el número donde pueden enviar el comprobante de pago y a la brevedad le están enviando el bono, así que todo lo que buscamos es seguir apoyando a los chicos, a los jóvenes, a los adultos, ustedes pueden apreciar toda la gran tarea que llevamos adelante, con la diferencia que yo puedo decirlo con orgullo, que es totalmente gratuito. No sé si lo voy a poner entre la espalda y la pared, pero ¿se acuerda el número como para que la gente por ahí se pueda comunicar? Sí, pueden hacerlo 3624, 252344, que no dude, porque de esta manera entre todos vamos a estar salvando la situación que estamos atravesando en la Fundación Gastón. Me dejó sorprendido, porque dije, bueno, no sé si preguntarle, porque ya veo que lo agarraba ahí, si no está a acordar el número. No, 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 ya tomamos los recaudos, que esto es importante para que nos acompañen, que acá esto es sumamente humanitario, ayudar al prójimo, hacer todo por ello, pero ustedes ven, acá está la vista del gran esfuerzo que hemos puesto durante tantos años. Vemos que muchos chicos practicando fútbol y otras actividades, ¿qué se realiza acá en Fundación Gastón? Sí, nosotros tenemos todo lo que sea fútbol femenino y masculino, desde la temprana edad de los cuatro años, hockey, volei, aeróbic, kingboxing, después tenemos el taller del centro cultural, donde hay varias actividades de danza, folclórica, malambo, tenemos los talleres de formación, cocina, taller de costura, peluquería, un abanico de posibilidades que le damos a aquel joven, niño, adulto que no tiene posibilidad de estudiar en algún lado, acá lo pueden hacer sin que le pidamos nada. Ahora, cuéntanos un poquito de los premios, porque Bono Solidario, la gente colabora, pero también hay premios. Sí, hay un millón de pesos, 500.000, 300.000 y 200.000 los primeros, segundo y terceros, después tres bicicletas, cuarto, quinto y sexto, y el séptimo es un aire split de 3.200 frigorías, esto último acompañó Lotería Chaqueña, y también la instalación le vamos a hacer con los técnicos de acá de la institución, a que él gane el split. Perfecto, entonces, domingo 13 es el sorteo para la gente por ahí que compró su bono. Sí, nosotros igual estamos comunicando, estratégicamente lo hicimos, porque sabemos que acá ese día domingo no van a ver mucha gente, le vamos a mostrar la seriedad con que hemos emprendido este proyecto y lo hemos hecho siempre, así que esperamos que colaboren, con lo mínimo que sea, que todo va a ser bienvenido. Bueno, chicos, ustedes del estudio, no sé si quieren por ahí hacer alguna pregunta acá a nuestro querido compañero y referente aquí de Fundación Gastón. Sí, David, preguntarle sobre todo por el fútbol femenino, ayer estuvimos con las chicas de Sarmiento, y dentro de la charla, este torneo formativo sub-13, salió el nombre de Fundación Gastón, y qué siente ser que Fundación Gastón sea uno de los ocho equipos fundadores del primer torneo formativo del fútbol femenino de la Liga Chaqueña de Fútbol, que es un hito histórico para el fútbol chaqueño. Nos pregunta ahí, Guido, esto de que Fundación Gastón es uno de los ocho equipos de fútbol femenino, ¿cómo se sienten? Muy bien, muy bien, porque la verdad que hemos incursionado este año con el fútbol femenino, y andan muy bien, están invictas las nenas, y también aparte tenemos los 15 equipos inferiores en la Liga Chaqueña, que esto ha sido una motivación importante para todos nuestros niños, y es lo que queremos y deseamos con todo el esfuerzo que hacemos, seguir avanzando de una u otra manera, haciendo esto por el próximo. Perfecto, y aparte de esto de verdadera inclusión, porque el fútbol femenino que también esté aquí en Fundación Gastón es un paso importante para el deporte. Es así, nosotros venimos ya ideando desde hace mucho tiempo todas las grandes posibilidades, y hoy le adelanto a ustedes, quizás volvamos de nuevo con la primera y tercera división el año que viene, así que sabemos, sabemos lo favorable que es para el crecimiento de nuestros niños, darle todas las herramientas que están a nuestro alcance, y sin pedir casi nada, porque fíjate, salimos a hacer un bono, un bono solidario, para sostenernos, así que es lo que deseamos simplemente que nos acompañe. Perfecto. Chicos, así nos oyen con una mini colaboración visitando esta gran institución, que es Fundación Gastón, recordemos, 13 de este mes. Domingo 13 va a ser el sorteo de este bono solidario, que es para poder solventar los gastos y las deudas que tiene esta fundación, que ayuda a tantos niños aquí en Resistencia. Excelente, David, mandale un saludo a Rubén y agradecerle por abrirnos la puerta una vez más. Perfecto, entonces nos vemos en cualquier momento. En cualquier momento.